Tras descubrir el fuego, el hombre empezó a cocinar los alimentos para hacerlos comestibles y mejorar su sabor. Primero con leña, luego con distintos carbones y posteriormente con gas. En los últimos años, las placas de inducción y vitrocerámicas han sido las estrellas de las cocinas españolas. Aunque la placa de gas sigue teniendo un hueco en nuestros hogares. Y hoy vamos a ver cómo se fabrican las de última tecnología. ¡Nos lo cuenta Jorge! Ahora son mucho más seguras, tienen un diseño moderno y se limpian fácilmente. Los grandes chefs aseguran que con ellas se cocina mucho mejor. Por eso, hoy fabricamos placas de gas. ¡Suscríbete al canal! Esta placa, aunque no lo parezca, está formada por 100 piezas. Vámonos de paseo con este carrito a recopilar aquí las 100 piezas y luego volvemos. Muy bien. En la zona de prensas vamos a coger la primera pieza de nuestra placa, que es... Es la carcasa, es la parte inferior de la encimera de gas. Lo que queda debajo y no se ve. Tenemos un robot que con ventosas coge una pieza como esta. Exactamente. Esto no se lo habla fácilmente. No, 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 no. Para eso hace falta una prensa de estas características, hidráulica, con 400 toneladas de fuerza, para poder dar la forma que necesitamos. La placa entra lisa, como esta, María Ángeles, y en un par de segundos la tenemos ya con forma. Pero no está acabada. Tres prensas más. Hacen agujeros y finalmente el resto de chapa que no necesitamos nos lo elimina. Estoy sufriendo por César. César, tienes que controlar muy bien el tiempo que tienes para maniobrar, porque si no, te aplasta la mano la máquina. Hay una barrera aquí. Yo trabajo y es técnicamente imposible que te pille. Esto detecta la presencia y mientras tú estés aquí, esto no baja. Eso es. Vale. ¿Y esto que tienes aquí para qué es? Estos son marquitas de seguridad para evitar los cortes de la pieza. Ya tenemos nuestra primera pieza acabada. ¡Uy! Nos faltan unas cuantas, ¿no? Unas cuantas. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a esmaltería. Esmaltería. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahora vamos a entrar en la zona de esmaltería. Aquí vamos a recopilar un montón de piezas muy importantes. Súper importantes, sí. Piezas que os llegan enganchadas. ¿Y qué hay que pintarlas? Esmaltarlas. ¿Esmaltarlas? Sí. Julián y Elena están colgando las parrillas para pasar por la cabina de esmaltado. Las piezas van pasando por diferentes cabinas donde se va depositando el esmalte. ¿Y esto para qué? Para que no se oxide, para que sea fácil de limpiar, para que no se dañe durante el uso por el contacto de la llama. Voy a abrir, María Ángeles. Vale, venga un poquito solo. Chan, 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 chan. Es una nube de polvo muy grande que hay una pistola dentro que va disparando polvo gris. Hay unas cuantas pistolas que van soltando todo el polvo del esmalte. Las piezas ya perfectamente de color gris llegan a este horno. Ahí permanecen 20 minutos a una temperatura de 850 grados. Entran grises y salen... Entran grises y salen perfectamente negras. Negras. ¿Y cómo se consigue este cambio mágico de color? Pues el esmalte pasa de estado polvo, se hace vidrio. Este esmalte es una combinación de vidrio en polvo con otros componentes que le dan el color. Al entrar al horno a una temperatura cercana a los 1000 grados, se fusiona sobre la superficie del metal, dando como resultado un aspecto brillante. Estas piezas las lleva nuestra placa de gas. ¿Cómo se llama? Sí, se llaman parrillas, pero ten cuidado que están súper calientes. Vale. ¿Vale? ¿Eso es lo que va en el fuego encima? Es lo que va encima, lo que nos va a soportar las cazuelas o las sartenes. Por favor, cinco parrillas. Gracias, Josu. Gracias. Hasta luego. Ahora vamos al magdaleno. ¿El magdaleno en realidad qué es lo que hace? Pues el magdaleno lo que hacemos aquí es esmaltar las tapas de quemador. Es lo mismo que antes. Lo que pasa es que antes colgabais las piezas y ahora, pues como no se pueden colgar bien, hay que hacerlo en plano. Tretazo del malte. Y horno. Y horno. Miguel, ese palo que tiene un imán. Tiene un imán, sí. Es una prolongación de mi brazo esto. Si lo hicieras con la mano tienes que agacharte más. Agabaría el día el lomao. El lomao. ¿Y esta no la coges? No, esta no, porque lleva un pequeño defecto. ¿Este es el defecto? Eso no se puede vender. Pero hombre, si la gente no se va a dar cuenta de eso. Sí se da cuenta. Sí. ¿Cómo se va a dar cuenta? Por una conciera, te vas a gastar dinero, habrá que mirar bien lo que compras, ¿no? ¿Y todas estas ahora hay que tirarlas? Aquí no se tira nada. Se reprocesan. Si se llama magdaleno el cacharro, pues... Porque salen las piezas como galletitas, como magdalenas. Como si fueran magdalenas. Igual. Seis piececitas de color negro mate. Una tapa pequeña, otra más pequeña todavía. María Ángeles, atención. A ver... Una grande y otra como un donut. Pablo, aquí vengo con la jefa. Hola. Hola, ¿qué tal? Tenemos las parrillas, la parte de abajo y las tapas ahora. Ahora vamos a ver cómo se fabrica la parte de arriba. En este caso es un cristal templado. Es un cristal similar al de las lunas de un coche. Ahora Pablo está colocando unos cuadrados. Esa parte la llamamos embellecedores. Pablo acaba de colocar los embellecedores sobre la luz. Sobre la luz. Esa luz va a tener un papel importante ahora. Es muy importante, sí. Pablo, dale caña al robot. Se van los embellecedores, se va la placa. Lo que hace esa luz es que ayuda al robot a detectar... ¿Dónde están colocados los embellecedores? ¿Dónde están colocados? ¿Y a dónde tienen que ir? Luego viene para acá el robot, le echa un chorrito de pegamento. De silicona. Ahí se la lleva y ahora ya coloca el embellecedor en la placa. En su posición final. Así con los cinco. Pablo ya ha preparado otra placa con otros embellecedores. Y el nuestro está listo. A ver, Pablo, dánoslo. Voy a poner esto debajo. Eso es. Pablo. Ya está perfectamente pegado todo. Está perfectísimo. ¿Ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿A por más piezas? Ahora nos vamos a por más piezas, ¿no? Y aquí tenemos a don... José Manuel. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Uf, que me caigo. José Manuel, pero le llaman Cobo aquí en la empresa. Cobo, Cobo. ¿Cuántos años trabajando aquí? 37 años ya. 37. Muy bien. ¿Estas son las tuberías de la placa de gas? Del gas, efectivamente. Tenemos nosotros dos azafatos que nos van a enseñar en una placa de gas donde están ubicados los tubos. Van de cada mando, que son cinco, a cada quemador. Aquí se ve mucho más claro. El mando va en el grifo y del grifo sale un tubo a cada quemador. Necesitamos cinco tubos como este, José Manuel. Sí. Hay que darles forma. Cada uno tiene una forma diferente. Sí, sí, sí. Venga. Empezamos por uno. Le doblamos. Aquí. Ah, vale. Que se dobla más fácil de lo que parece. Sí, sí. Da lo mismo. Sí, sí. Han cambiado mucho las placas de gas desde que usted ha empezado a trabajar aquí hasta ahora. Ahora son mucho mejores, son mucho más bonitas y son mucho más seguras. Muy bien. Pues vamos a fabricar una. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Sí, sí. No, 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 no. O nos damos prisa o no acabamos nosotros la placa de gas esta mañana, ¿eh? No, no. Venga. Esto es para el embalado. Esto tiene pinta de ir entre piezas. Estos son los termopares, son para el gas stop, para la seguridad. Tornillos y tuercas. Catenaria y encendedor. Portainyectores. Difusores de llama. Grifos. Bujías. Y controles. Y con este tubito ya tenemos las más de 100 piezas en el carro que hacen falta para montar una placa de gas. Si tú y yo nos ponemos mano a mano, María Ángeles, ¿cuánto tiempo crees tú que podríamos tardar en montar la placa de gas? ¿20 minutos? ¿20 minutos? Yo creo que en 20 minutos no hemos conseguido ni meter el tubo aquí en la base. Así que es mejor, vamos a ver cómo lo hacen los chicos. El primero de ellos. Esteban. Esteban. Lo primero, colocamos los grifos oportunos en cada alojamiento. Grifo, que es lo que va detrás de los botones. Luego, colector, en la carcasa. Y este tubo que has colocado es por el que entra el gas natural, el butano o el propano por la instalación hasta la placa. Eso es. Y le damos al robot. El robot sabe ya solo dónde tiene que atornillar. Si todo va bien, Esteban, tú no tienes que tocar el atornillador. Para nada. Para nada. Ahora metemos los tubos que antes hemos doblado nosotros. Entonces, de cada juego sale un tubo que irá al botón correspondiente. Eso es. En el puesto número 2, Valentín se encarga de atornillar bien los cinco grifos. Y en el puesto número 3, Adolfo se encarga de hacer la instalación eléctrica. Efectivamente. Efectivamente. Y cuando ya acaba Adolfo, la bandeja llega a manos de Jonathan. Llevamos dos minutos y veinte segundos. Jonathan se encarga de la seguridad. El puesto de Jonathan es muy importante. Jonathan mete en cada grifo un gas stop, que le llaman ustedes, ¿no? Que es un sensor. Si por algo el fuego se apaga, lo detecta, entonces corta la salida de gas. En cada grifo ponemos un sensor y nuestras cocinas así son muy seguras. Perfecto. Te necesito, María Ángeles. ¿Qué pasa aquí dentro? Aquí dentro hay un robot. ¿Qué estás haciendo? Estamos comprobando que tanto el quemador como el grifo nos está dando la potencia necesaria. Cada uno de estos grifos tiene un caudal de gas. Un caudal de gas. Aquí probáis que sea el correcto. Exactamente. ¿Lo hacéis con gas? No. No, lo hacemos con aire. Si se enciende una luz verde, quiere decir que es correcto. Correcto. Atención. La bandeja sale del robot y llega a las manos de Kiko. Coloca la encimera, la parte de arriba de la placa de gas. Sí. Y coloca el quemador central, que es un quemador doble. ¿Ideal para qué tipo de comidas? Pues, por ejemplo, para hacer paella en España, pero también, por ejemplo, para cocinar, cocina tipo asiática, con recipientes de tipo wok. Llevamos ahora mismo cinco minutos nueve segundos. Che lo coloca los cuatro quemadores y los controles. Entra de nuevo En un robot Ahí se hace la prueba definitiva De que la máquina funciona Tenemos aquí a Juanjo Que nos lo va a explicar Todo muy bien Bien, primero vamos a ver Que no tenga ninguna fuga Vale Para eso Primero le metemos aire Abrimos grifos No tiene que salir aire Hasta que enciendas los fuegos Exactamente Está verde Quiere decir que va todo bien Damos a un botón Que tenemos aquí Conectamos el gas Hemos apagado la luz Para ver la llama Empezamos a encender fuegos Y ahora mismo Perfecta la llama La llama Vemos que es perfecta Y ahora hacemos una comprobación Que es bajar el gas al mínimo Vemos que la llama No se apaga Esto quiere decir Que está en perfectas condiciones Y la volvemos a subir Y apagaríamos el fuego Eso lo haríamos Con cada fuego Aquí comprobáis Que los cinco fuegos Funcionen al momento Pero la placa Tiene que seguir funcionando Dentro de un mes Dentro de un año Y para eso también hay pruebas Sí, claro, claro Pues ahora vuelvo, Juanjo ¡Gracias! ¡Gracias! Él es Ricardo Y esta es la sala de fiabilidad Hola, Ricardo Muy buenas Sala de fiabilidad O sala de tortura Sí Aquí lo que intentamos Es llevar al extremo A todos los componentes Que utilizamos En nuestros aparatos Con el objetivo De que el cliente Jamás tenga un problema Bien, pero lo primero Que vamos a hacer Va a ser encender Estos cinco fuegos Como podéis ver ¿A máxima potencia? Máxima potencia Esto no suele pasar En una casa Que se encienda Los cinco fuegos A máxima potencia No, estamos hablando De una potencia enorme Aquí podríamos tener 12.000 vatios Y eso es una barbaridad Colocamos ahora Los bloques de aluminio El objetivo es que haya Mucha más temperatura En el interior del aparato ¿Cuánto tiempo van a estar Los cinco fuegos A máxima potencia? Una hora Durante doscientas veces Una hora doscientas veces Equivaldría al uso De una familia normal ¿Cuánto tiempo? Al menos diez años Diez años Diez años como mínimo Sí Funcionan los cinco fuegos ¿No, Juanjo? Sí, sí, perfectamente Pues venga Le damos a la luz ¿Cuántas personas Trabajáis aquí? 350 350 Juan Carlos La última persona Que coge la placa Lo que hace es ponerle Las parrillas Unos corchitos Para que vaya A la sección de embalaje 8 minutos Y 28 segundos Habéis tardado Impresionante Esta es la placa Que hemos fabricado Preciosa De cristal Pero hay otros modelos Kiko A un lado el wok Y al otro lado La inducción Por si alguien No se decide Ahí lo tiene todo ¿Cuántas placas Hacéis cada día? Pues hacemos aproximadamente Alrededor de 3.000 3.000 placas Las vendéis en España Y también fuera Hay países donde Mayoritariamente La gente cocina con gas Italia Países del Este Gran Bretaña Pues enhorabuena chicos Vamos a repasar Cómo se hace Una placa de gas Bien hecha Como la que hacen aquí Estos chicos en Santander Una placa de gas Está compuesta Por más de 100 piezas En la zona de prensas Toma forma La placa inferior En esmaltería Se preparan Las parrillas Y las tapas Un robot Coloca los embellecedores Sobre el cristal De la encimera Y un operario Da forma A los tubos Por los que circulará El gas Posteriormente En la línea de montaje Ocho personas Montan la placa de gas En poco más De ocho minutos Varios robots Se encargan de comprobar Que todos los juegos Funcionan correctamente Colocamos las parrillas Y ya Si la comida No sale buena Es culpa del cocinero